Así es amigos, hoy arranca esta primera temporada de este reality de los 50 y hay algo que se está comentando demasiado en redes sociales, todo esto de Shirley, para los que no saben pues obviamente hubo un conflicto entre Tali, entre Shirley y entre Mane, el mismo Telemundo Realities filtró parte de la pelea hace pues unas semanas, donde pues se ve a Tali por un lado agresiva, lo que pasó es que Shirley es, creo que es de Ecuador o de Perú, es de Perú no? Shirley, lo busco rápido por acá en mi buscador, el Googly, Googly Shirley Perú, Shirley Arica, si pero bueno amigos y la verdad es que la gente se enojó mucho porque pues por un lado quieren gente bochinchera, no? Pues que armen mitote y todo eso, entonces empiezan a armar mitote, Tali le echa plito a Shirley, la Shirley se defiende y le expulsan, entonces a muchos se nos hizo muy injusta pues esa situación porque pues le están metiendo pues por algo, no? O sea porque pues es bochinchera, porque está guapa, porque cae bien, por muchas cosas, porque salió en otro reality, no? Aquí lo tenía, mmmm, donde está? Al poder del amor, no? Muchos seguían a mi Shirley por el poder del amor, pero pues todo esto de que la sacan de manera temprana, le enojó a muchos seguidores, Tali es agresiva y a Shirley la expulsan por defenderse, entonces pues a mucha gente se le hizo injusto que la llaman, porque es bochinchera, está guapa, está bonita, y la sacan luego luego sin darle siquiera oportunidad, todo solo por defenderse, la verdad es que se nos hizo muy injusta esa situación, aquí en Instagram pues ella según yo no ha publicado nada, publica que va a estar en los 50, feliz de estar en estas filas, agradecida con la gran oportunidad de Telemundo, al fin lo puedo confirmar, soy parte de los nuevos, de los 50, soy elegida, y pues le comentan un bueno, tiene como 25 mil ahí reacciones, y si, si publica los 50, este, lo de la, lo de que está ya sentada y al lado de Mane, la verdad es que le echamos muchas porras a Shirley, pero pues no sabemos cuánto vaya a estar, dicen que va a estar durando muy poco, o sea una o dos semanas, pues eso va a estar muy triste para todos los seguidores de la Shirley, que obviamente estaban viendo, estaban esperando esta reality para poder verla, ¿no? Estas me ponen a dejar saber en los comentarios, ¿qué opinan? ¿qué piensan? si van a ver a la reality aún sin Shirley o no, hay que darle chance, ¿no? Entonces, este, pues ya terminó Top Chef VIP, tal cual el spoiler se cumplió, ¿no? Alana ganó esta segunda temporada, una temporada pues olvidable, porque pues, eh, o sea, estuvo buena, pero pues cumplió, ¿no? O sea, no hubo bochincheo, no hubo alguien así como Gregorio Pernia, o sea, sí le faltó mucha galleta esta segunda temporada, así que pues gracias por ver mi video, amigos, yo soy Rops, me despido, quédense mucho, bye bye. ¡Gracias!